Comenzó la fiesta Me pones como loco, por ti me pongo mal Mujer me quemas con tu fuego Me quemas poco a poco, y esto no va a parar La temperatura a mi me gusta quemarme con tu calor No ayuda a ver que toque duro y si que tiene sabor Tu cuerpo es como una escultura y me fascina tu olor Tu piel tiene una gran textura bronceada por el sol Tu me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Tu me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar soñando Con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura Dama y caballero, gente de zona Me dice que ella es fuego, que ella me va a quemar Que con ella no puedo, ella me va a matar Me dice que ella es fuego, que ella me va a quemar Que con ella no puedo, ella me va a matar Tú me calienta el fuego entero Me pones como loco, que ella me pone mal Mujer, me quemas con tu cuero Me quemas poco a poco, que esto no va a parar Que suba la temperatura Que suba, la temperatura que suba Que suba, la temperatura que suba Oh, 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 oh Me pones a temblar, solo con verde Mujer tu cuerpo, es muy caliente Me pones a temblar, solo con verde Me quema Mira como me sofoco, que ni el agua me controla De Cuba a Venezuela, vamos a bailarlo ahora Mira como me sofoco, que ni el agua me controla De Cuba a Venezuela, vamos a bailarlo ahora Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar, soñando Con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura Que suba Que suba la temperatura Que suba Que suba la temperatura Que suba Oh 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 Y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír Tú eres para mí, yo para ti, el destino me lo ha dicho Y la luna está de testigo, que esta letra es para ti Como yo y como yo, nadie te quiere Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti Y es que como tú lo ha ido, como tú lo ha ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te quiere Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti Y es que como tú lo ha ido, como tú lo ha ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios He vivido amores y desilusiones como lo ha hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo qué me pasó Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor Me siento como un loco de amor Y le encontré sentido a todo lo que me decían mis amigos Que cuando el amor te atrapa tú vuelas Mi familia me lo había dicho Que algún día de estos sueños me traería el amor de mi vida Como yo y como yo, nadie te quiere Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti Y es que como tú lo ha ido, como tú lo ha ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te quiere Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti Y es que como tú lo ha ido, como tú lo ha ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Y yo te quiero a ti, solo a ti Y como nadie más te quiere Y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír Tú eres para mí, yo para ti Y el destino me lo ha dicho Y la luna está de testigo Que esta letra es para ti Como yo y como yo, nadie te quiere Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti Y es que como tú lo ha ido, como tú lo ha ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te quiere Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti Y es que como tú lo ha ido, como tú lo ha ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Cuando se quiere, el amor te atrama Es algo que no puedes, no puedes evitar Cuando se quiere, sobran las ganas Y cuando tú te acercas, mi corazón Redumba, tumba, yeah Redumba, tumba, yeah Redumba, tumba, yeah Vamos allá Redumba, tumba, yeah Redumba, tumba, yeah Redumba, tumba, yeah Vamos allá Si tan solo tú supieras lo que yo siento al mirarte Si tan solo entendieras lo bien que se siente amarte Si un beso me dieras, quizás te sintieras igual que yo Que yo Si te vas por un segundo, si te vas por un momento, si te vas por un momento, si te vas por un momento, a mí se me acaba el mundo Vete, vete pa' soñarte, vete pa' encontrarte, vete pa' extrañarte de nuevo Cuando se quiere, el amor te atrama, es algo que no puedes, no puedes evitar Cuando se quiere, sobran las ganas, y cuando tú te acercas, mi corazón Redumba, tumba, ya, redumba, tumba, ya Siempre te inventa la misma razón, que no tiene tiempo, no te presta atención Siempre está ocupado, según dice él, pero llega con perfume de otra en su piel Y tú sigues con él, y tú no sabes qué hacer Olvídalo, aquí estoy yo, para dar lo que él nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate Olvídalo, aquí estoy yo, para dar lo que él nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate Amor del bueno, yo te quiero dar, y que tus conflictos puedas olvidar Si vienes conmigo, te enloqueceré, si a mí te pegas, no quieras volver con él Tú sigues con él, tú sigues con él Tú no sabes qué hacer Olvídalo, aquí estoy yo, para dar lo que él nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate Olvídalo, aquí estoy yo, para dar lo que él nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate Olvídalo, aquí estoy yo, para dar lo que él nunca te dio Tú pensarás que estaba contigo, no, eso se acabó Ven, ven, pégate, ven, pégate Ella no tiene tiempo para estar contigo Ni ser tu amigo, conmigo, tú vas a gozar conmigo Va a vacilar, él casi ni te llama, ya ni te busca y menos te ve Conmigo, va a ser al revés conmigo Olvídalo, aquí estoy yo, para dar lo que él nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Déjame entrar en tu corazón Olvídalo, aquí estoy yo, para dar lo que él nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Lo que no sabes tú Es que no sabes tú, es que mi amor eres tú Es que mi amor eres tú El corazón me late solo, cuando miras tú Y se emociona, suena tú Lo que no sabes tú Es que no sabes tú, es que mi amor eres tú El corazón me late solo, cuando miras tú Y se emociona, suena, 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 suena No te pones mucho ni carriado, no sé por qué tú te has marchado Dime ahora por qué me has dejado, estropeado, escuchado Si tú sabes que yo te estoy rodeado, te solo sé que yo cuando estás a mi lado Dime ahora por qué me has dejado, olvidado Ven, dime si es que acaso estás con otra persona Pa' ver si este tonto por fin te olvida y reacciona Ven, dime por qué ahorita la mente no más funciona En estos momentos ningún ser humano razona Contigo alzaba mi vuelo, pero ahora estoy en el suelo Si te veo caminando de la mano como otro mamá tan rociero Si alguna palabra tiene un suelo, se me cae encima del cielo No me recuerdo en tus ojos, en tu boca, en tu mano, en tu cuerpo Lo que no sabes tú, es que no sabes tú, que mi amor eres tú El corazón se late solo cuando mi mirada está así Y se emociona, suena, 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 suena Lo que no sabes tú, es que no sabes tú, que mi amor eres tú Porque mi amor eres tú, el corazón me late solo cuando mi mirada estás tú Y se emociona, suena, 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 suena Con tanto amor, tanto amor Yo nací para ti, también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes, cuando tú me besas Y siento que vuelo, más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Se queda pequeña, la frase te quiero Por eso mis labios me dicen te amo Cuando estamos juntos, más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor, amor Aquí hay amor, amor Aquí hay, 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 amor Este mar que como espuma sube Que cuando te tomo de la mano por el parque Camino en las nubes Parece mentira que ya no recuerdo nada Cuando solo estuve Nada se podrá comparar con algo tan especial Le agradezco al tiempo Pues me ha demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento Yo no imaginaba que conocería algún día este sentimiento Un amor puro y natural Digno de admirar Un amor de fantasía Lleno de romance y alegría De bellos detalles cada día Nena, ¿quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría Y que sin tu amor no viviría Como sabía que esto pasaría Que ibas a ser mía Y que yo querría Amarte por siempre Mi niña bonita Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita Brillante lucero Te queda pequeña La frase te quiero Por eso mis labios Te dicen te amo Cuando estamos juntos Más nos enamoramos Aquí hay amor Mi niña bonita Aquí hay amor Mi niña bonita Aquí hay amor Mi bomboncito Mi bomboncito De carne y hueso Que se derrite Al darme un beso Inteligente No creen los chicos Ella es valiente No sé si me explico Independiente Qué gusto tenerte Delante de mí Pa' que ve a la gente Que yo te quiero Y te tengo en mi mente Ay, 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 ay Si no te quisiera Cómo podré cantar Todo lo que siento Todo lo que me das Es algo que expreso con mi Ay, ay, ay Y vuelvo y Ay, 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 ay Si no te quisiera Cómo podré cantar Todo lo que siento Todo lo que me das Es algo que expreso con mi Ay, ay, ay Belinda You make me feel so alive When I'm with you I touch the sky I'm so loving It ain't no lie You are the only one for me Tú eres el que me da mis candelas El que me pone a gozar El que me prende todas las luces Cuando yo la tengo apagada El que tiene mi corazón Me enamoró con esta canción Solo tú, baby Just you Y ay, 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 ay Tú me vuelves loca Tú sabes lo que hay I'm so in love and no lie Cause you're the only one for me Ay, 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 ay Lápiz consciente Santo Domingo Barcelona Guamagán Belinda Es algo que expreso con mi Ay, 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 ay Let's go Tú tienes la magia Tú tienes la magia La sabiduría Tienes la práctica Y la teoría Y la teoría Yo soy tan tuyo Yo soy tan tuyo Tú eres tan mía Yo quiero amarte Sin hipocresía Llevarte a un mundo Ay, 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 ay Si no te quisiera Tú no podrías cantar Todo lo que siento Todo lo que me das Es algo que expreso con mi Ay, 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 ay Electrolatino Ey, DJ, tómala a disco Tómala a disco Tómala a disco Tómala a disco Chino y Nacho Manía Nosotros somos del Caribe, ¿viste, loco? Maxdor Yeah Universal Reconoce un hit cuando lo oyes No digas que no te lo dijimos Si eres una obra de arte Tu boca en la boquita más bella Tus ojos la mirada de un ángel De un ángel Tú eres una cosita bonita Que me hace fácil enamorarme Y tienes una bella carita De ángel Tu angelito soy yo Tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios Tu angelito soy yo Tu amor bendito Cariñosito Yo soy un ángel Tu angelito 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 Tu angelito en tu presencia Ah, ah No sé si a mí me atrajo tu inocencia Ah, ah Lo que sé es que tú no tienes competencia Ah, ah Por eso es que yo te espero con paciencia Ah, ah Cuando recuerdo tus ojos bonitos Solo imagino a los ángeles benditos Por eso es que siempre a Dios le suplico Que digas que sí, si aún así te invito Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Tu angelito soy yo Tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios Tu angelito soy yo Tu amor bendito Cariñosito Yo soy tu angelito 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 Tú sabes que yo soy congelito y tú, 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 tú eres mi reina Tú eres mi reina, chino y nacho Quiero bailar contigo volando Veniendo tu pelo, moviendo Al ver cerca susurrando Decirte lo que estoy sintiendo Cuando recuerdo tus ojos bonitos Solo imagino, no sacas la bendito Por eso es que siempre a Dios le suplico Que digas que sí, si aún así te invito Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Quiero recordarte Que yo soy tuyo cuando quieras Que yo te amo a mi manera Quisiera que un día Fueras mi mujer Mi mujer Y así juntos poder algún día Vivir la alegría De darnos placer La razón de este azul De una poesía Que te quise hacer Por ti me porto bien Por ti me he vuelto un poeta Hago rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un cometa Para pedirle un beso Y es que te traigo hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta Ya yo tengo mis locas repletas Un armario de páginas completas Que escribo cuando te veo Y eso me hace feliz Me hace feliz tenerte Y es que me imagino Al lado tuyo hasta la muerte Siempre que me asomo a mi ventana Para verte Quiero que la siguiente mañana Traiga suerte Para convertirme en el dueño De tu corazón Para hacer realidad lo que empezó como ilusión Una sensación de falta de razón La combinación de amor con atracción Tu me gustas Como negarlo No me asusta Hay que demostrarlo Estoy buscando una oportunidad para expresarlo Lo que veo yo voy a amarte por un rato largo Por ti me he vuelto un poeta Hago rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un cometa Para pedirle un beso Y es que te traigo hasta aquí Por ti Por ti me he vuelto un poeta Ya yo tengo mis locas repletas Un armario de páginas completas Que escribo cuando te veo Y eso me hace feliz ¿Cómo hago sin ti? Me siento triste, pues nunca llego, nunca recibo tu llamada Tuve esperanza hasta el último momento, ansioso mi corazón aguardaba Ayer me llenaste de ilusión, te hablé de mi soledad, me hablaste del amor Cariño empecé a sentir por ti, dije mi alma que me era allegado Me equivoqué y me engañé, tu amor no era para mí Fuiste espejismo que en mi desierto de amor yo vi, de amor con locura pero estoy sin ti ¿Cómo hago ahora para no llorar? Para no sufrir, para olvidar Fue del corazón inmune al amor, para no sentir esta soledad Ay, no quiero llorar, no quiero sufrir, urgente necesito quien me quiera a mí Ay, necesito amor, quiero ser feliz, no quiero estar solo ni triste de vivir Ay, no quiero ser feliz, no quiero ser feliz, no quiero ser feliz, no quiero estar solo ni triste de vivir Ay, no quiero ser feliz, no quiero ser feliz, no quiero estar solo ni triste de vivir No quiero ser feliz, no quiero ser feliz, no quiero ser feliz, no quiero estar solo ni triste de vivir Tu cabeza, tu firmeza, necesito fortaleza, no tengo nada sin mi princesa, ya no me quiere, ya no me besa, ya no me ama, no le interesa, lo mucho que duele, si se tropieza, la relación te pesa, me estoy muriendo lentamente, no te saco de mi mente, tengo que ser valiente, estoy triste, profundo, me marcharé, te deslaré el camino libre, me marcharé, no lo eches a perder otra vez, me marcharé. Estoy dispuesto a destruirme y no volverte a ver, no volverte a ver, me marcharé, te dejaré el camino libre, me marcharé, no lo eches a perder otra vez, me marcharé, estoy dispuesto a destruirme y no volverte a ver. Yo estoy la quita por ti, yo estoy la quita de amor, yo estoy la quita por ti, yo estoy la quita de amor. Yo estoy loco, 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 yo estoy loco, loco, yo estoy loco, loco, yo estoy loco, loco, yo estoy loco, loco, loco. Tuve que comprarme una camisa de fuerza y de un psiquiatra que me convenza de que tú sí perteneces a este planeta y quiero llegarse aquí volando. ¿Quién quiere llevar el maticomio? Antes explícala que soy tu novio, que te envíe la camisa de fuerza que encontraron desde el escritorio. No me van a atrapar, no me van a agarrar, ni que se pongan los patines me van a alcanzar. Yo no sé cómo explicarte lo que yo siento, es inentendible este sentimiento. Es que por tus besos yo estoy la quita por ti, yo estoy la quita de amor, yo estoy la quita de amor, yo estoy la quita de amor. Tuve una discusión muy fuerte con mi perro, me criticó, me cuestionó la manera que por ti me haces. Y le dejé bien claro a mis almohadas que no se acercaran más a ti, me da mucho encerro. Yo sé que estoy loquito, yo sé que estoy loquito, que te quedé bien claro, es por tu culpa tu besito. No me van a atrapar, no me van a agarrar, ni que se pongan los patines me van a alcanzar. Yo no sé cómo explicarte lo que yo siento, es inentendible este sentimiento. Es que por tus besos yo estoy la quita, la quita, la quita. Así te gózate de un momento simpático, vétete conmigo a lo loco, baila y te digo que estás sabroso. Llegó el escuadrón con el tigreaje, haciendo que te sube el maquillaje. Ja, ja, tronco yo casi. Yo estoy la quita por ti, yo estoy la quita de amor, yo estoy la quita de amor. Yo estoy la quita por ti, yo estoy la quita de amor, yo estoy la quita de amor, yo estoy la quita de amor. Franco, Oscarcito, haciendo busca buena pa' que tú tengas ganas. Se prendió el rumbo en el escuadrón, pa' que te lo vaciles en el cielo, RG. Yo sé que te gustó, te gustó. Pa' que no te tengas ganas. Pa' que no te tengas ganas. Pa' que no te tengas ganas. Pa' que te quede mi vida. A ti te encanta bailar una bachata y a mi reggaetón Tú prefieres pedir ensalada pa' mí un combo 2 Y si nos quedamos en la cama acostados viendo peli Tú quieres una romántica y yo quiero ver acción ¿Quién dice que no pueden dos personas quererse? Siendo tan diferentes como agua y aceite No es fácil llevar una relación pero hay cosas que no tienen explicación Como tú y yo, como tú y yo Parece raro que tú y yo nos queremos Pero nos damos amor del bueno Hoy en día eso no se ve Ahora el mundo gira al revés Así te quiero y tú me quieres Y pa' el carajo lo que piensen Parece raro que tú y yo nos queremos Pero nos damos amor del bueno Hoy en día eso no se ve Ahora el mundo gira al revés Así te quiero y tú me quieres Y pa' el carajo lo que piensen Todo el mundo dice que estoy loco La gente comenta que ando roto Que me autodestruyo poco a poco Que me gusta el alboroto Que abuso de sustancia, que me noto Y que por mí es que tú andas en piloto automático Que soy lunático Que no trabajo y por eso me veo estilético Que soy muy básico Que te mereces alguien mejor que ellos que no entienden Porque pa' ti yo soy tan magnético Ellos no saben lo que sentimos Desde el primer beso que nos dimos lo supimos Yo con otra como tú mami no compagino Sin mí no te imaginas y yo sin ti no me imagino Y aunque somos tan diferentes como agua y aceite Somos inteligentes y sabemos Que lo importante es que nos queremos No importa lo que diga la gente Y aquí estamos tú y yo Pa' la buena y la mala Solo tú y yo Y yo siempre con ganas Baby yo sé, baby yo sé Que esa tanguita te queda muy bien Baby yo sé, baby yo sé Como yo nadie te quiza la piel Parece raro que tú y yo nos queremos Pero nos damos amor del bueno Hoy en día eso no se ve Ahora el mundo gira al revés Así te quiero y tú me quieres Y por el carajo lo que piensen Chino y Nacho Romántico Pero le metemos brutal F.Santofimio Manel, Manel Andrew Thomas El Carretumba Andrés Castro El Capitán Jander La criatura, baby Bad Bunny, baby Róbame Despacio atrápame Haz lo que quieras conmigo Llévame a lo prohibido Acércate Quiero sentir tu cuerpo Hacer lo mío Y hacerte de todo, todo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame Yé Yé Con esa boca Bésame Con ese cuerpo Arrópame Con tus manos Siénteme Báilame Yé Yé Con un besito Mójame Con tu cintura Cosaré Con ese swing Atrápame Te compro una victoria, dime si lo modela Otro gol de Messi, tú eres mi Antonella Si no es contigo, pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Baby yo sé que tengo mala fama Pero lo malo a ti te llama Tú eres la que escoges, Cancún o las Bahamas Si quieres Francia, después terminamos en Punta Cana Ven y báilame Esta noche soy tuyo, dale bésame Me aguante las ganas y tocame Jugué tu huevo y lo gané Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame Yé Yé Con esa boca Bésame Con ese cuerpo Arrópame Con tus manos Siénteme Báilame Yé Yé Con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Atrápame Y haz lo que tú quieras Pero primero voy a empezar por tus caderas Hacer lo que me gusta, baby, quisieras Y luego lo hacemos a tu manera Sacando candela Y ahí conmigo vuela Sigue ahí que tú estás que quemando Moviendo el bombón Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delaten Báilame, yeah, yeah Con esa boca, véjame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Báilame, yeah, yeah Con un besito, mócame Con tu cintura, con tu cintura que provoca Con ese swing, atrápame Báilame, yeah, yeah, yeah Nacho Báilame, el Capitán Yandere Bad Money, baby Y se lo luyán Mambo Kings Mambo Kings Me pareció ver una linda gatita Nacho Rap Kings, baby Me desperté En la sala de una casa ajena Y tropecé Con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando La cosa sí que estuvo buena Y me encontré En el sofá con un par de morenas Pa' que seguir trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Pa' que seguir trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perreando Lelo Lelo Lai vacilando Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perreando Lelo Lelo Lai vacilando Me levanto de la cama Y la rumba me llama 24-7 en busca de una dama Se me olvida la cama Y el trago se derrama Y sigo guayando y bailando Hasta que los 10 se me inflaman Yo sé que tú quieres Yo también quiero No pongo pero quiero ser el primero Si me pidas un beso lo exagero Tú sabes ser vaquero Porque anda con la cubana y el sombrero Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perreando Lelo Lelo Lai vacilando Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perreando Amaro Lelo L Amada Brasília No llores por él Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará, recorrando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recorrando el amor que un día no supo cuidar A recordación va a estar conmigo a donde fui A recordación va a estar presente a donde fui Danza, sol y mar, guardar y no olhar, o amor vais querer encontrar Amando estaré, a lembrar que este amor por un día, un instante fue Toca San Pablo, el noche, la luna, las estrellas, la playa, la arena Para olvidarme de llorar Sirena que dice que está tomando el sol Un cuerpo de vida, leído, un bando y calor Minera, menea, una cincura prendía candela Minera, menea, que no se cansa Minera, menea, bailando así Minera, menea, roundabout, roundabout Minera, menea, bailando así Llorando se fue, tan que un día me hizo llorar Llorando se fue, tan que un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar A recordación va a estar conmigo a un tipo A recordación va a estar presente a un tipo Danza, sol y mar, guardar y no hollar, un amor vais querer encontrar Llorando estaré, a lembrar que este amor, por un día, un instante fue llorar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar A la niña, a la niña, a la niña ¡Ey en es! ¡Ahá de Brasilía! ¡Jones por él! Gracias por ver el video.